Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de la mítica serie parecido razonable, pero antes de ello deja tu like, suscríbete al canal, lo que es que mucha gente que no deja un like, que no se suscribe y hay que hacerlo, ponme en comentarios que más ideas y ahora si que si, comenzamos Y comenzamos hablando de esta camiseta que me ha pasado el amigo César Guardiola, así que desde aquí te mando un saludo, ya sabéis que si me pasáis pues de vez en cuando las iré metiendo, así que bueno pues podéis hacerlo y os daré los créditos El amigo César nos enseña esta camiseta de Newell's de la temporada 13-14 y también la de Atlas de la temporada 2021, es verdad que hemos cogido estas temporadas, perdón a los latinoamericanos Hemos seleccionado estas camisetas, pero podríamos haber cogido perfectamente otros años porque el concepto de la camiseta es muy parecido, de hecho yo creo que hay más equipos que también visten así Mitad en rojo, mitad en negro, pero esta camiseta en particular es que el corte es muy marcado en ambos equipos y también el tema del cuello se parece bastante Los dos escudos, el de Atlas, el de Newell's, se parecen muchísimo, la publicidad, Motomel o Banco Azteca, las dos van en blanco, también la marca Y luego es verdad que la de Atlas tiene como un patrón, sobre todo por la parte de los costados, es cierto que la de Atlas juega con cada pretina un color El color distinto al que sea esa parte de la camiseta y luego también que la de Newell's tiene también como una especie de, no es de grabado pero salen como unos dientes en el corte No es un corte literal o un corte fijo como sí que es la de Atlas, luego la parte de abajo por ejemplo, la de Newell's tiene como una ampliación más, pasa como un hilo por ahí La de Atlas corta, o sea que es cierto que no se parecen tanto, tanto, tanto como otras camisetas de otras series, pero chicos yo creo que para empezar está bastante bien Así que desde aquí, gracias a César por pasarnos estas camisetas y vamos ya con las siguientes Y ahora nos las pasa la amiga Lola, la verdad es que flipé, flipé cuando me pasaron estas camisetas de New Caroline's, o sea no, como era, no, North Caroline Es decir, Carolina del Norte Courage, creo que es así, si me equivoco me podéis corregir, del año 2021, hace poquito Y luego la de Suiza para el próximo mundial, que creo que ahí pone Atlas, no os preocupéis, es Suiza para la próxima Eurocopa Oye, fatal eh, para la próxima Eurocopa la de Suiza El caso es que ya estáis viendo, una de Puma, que es la de Suiza, otra de Nike, que es la de Courage Y estáis viendo que es muy muy parecido el concepto, es verdad que bueno, la del equipo de Estados Unidos Al tener, pues es un club, sí que puede meter publicidad Y luego que evidentemente, esa especie de montañas, ¿no? Porque entiendo que representan montes, va justo a la parte de abajo, en Suiza va arriba Es verdad que los colores cambian, pero ¿cuántos equipos habéis visto que vistan este concepto? Evidentemente este concepto está pensado exclusivamente, tanto para Suiza como para el equipo Courage Pero, es que son iguales, o sea, al final son iguales Luego sí, vale, el Nike va en un lado, el Puma justo va en el centro El tema del cuello sí que es verdad, que Suiza lo tiene como en rojo Nike mete una tira muy parecida en negro Pero ya solo por el concepto, tenía que meter esta camiseta que me mandó a Lola Y la verdad es que me quedé flipado, o sea, aquí sí que tiene que haber inspiración de uno en otro Creo que se lanzó primero la camiseta de Suiza Y yo creo que Nike tuvo que beber un poco de ese concepto Porque si no lo entiendo, son camisetas muy parecidas Que a priori deberían ser exclusivas Pero desde luego que viene genial para esta serie Porque como digo, yo cuando las vi, me quedé flipado Nos vamos ahora a las camisetas que me ha enviado el amigo Dani Escobar Me las mandó hace un montón, así que desde aquí te doy las gracias Y es la de la Juventus de este año, la tercera equipación Y la de Jaguars del año 2002, creo que es el 2002 Por ahí también leí 2001 Así que bueno, más o menos esos años Ya sabéis que esta camiseta a mí me gusta más que la mayoría Pero tampoco me convence muchísimo Y la de Jaguars, sí que yo, no sé, por la risa me la confiaría Aunque se ve muy extravagante De hecho con el Jaguar ahí en la parte de abajo, justo a la izquierda Se ve muy retro la camiseta, como digo Y se parecen un montón Es cierto que yo creo que en la de la Juve No querían imitar tampoco un Jaguar Y yo no sé hasta qué punto querían imitar un tigre, un guepardo O algún animal Yo creo que les gustó el tema del naranja con el negro Porque además queda bien Con el rollo este de la pintura, de las manchas Que está muy muy de moda estos últimos años Y por eso lo hicieron así Pero desde luego han hecho una camiseta que se parece un montón Seguramente si nos ponemos a buscar Y vosotros lo podéis hacer y mandádmelo Encontramos alguna camiseta de tigres O algún equipo así que viste algún animal Que utilice este concepto también Porque es, no sé, creo que es bastante lógico Que un tigre, un Jaguar, un equipo que se llama así Pues viste ese concepto En el caso de la Juventus no es tan normal Por eso fue tan extraño No sé si os gusta la camiseta o no Me lo podéis dejar en los comentarios Que yo estaré encantado de leeros Y hasta aquí este vídeo chicos Si os ha gustado, es importante que dejéis un like También que os suscribáis por aquí Aquí os voy a dejar otro episodio de esta serie Que la verdad es que es magnífica, es genial Gracias por ponerme en los comentarios Seguirme también en mi Instagram Que es JuanD6YT Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós